Hola, Turquito, bienvenido. ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes. Bueno, un gusto a todos los televidentes de Canal 10. Qué lindo tenerte acá. Te envidiamos la cabellera, te lo queríamos decir en vivo en directo. Recién hablábamos de vos, decimos que es una mezcla de pibe y balderrama. Me mezclamos con muchas ramas. Con muchas ramas. Más rama que balde. Qué lindo. Y Brian May decíamos. El guitarrista de Queen. Porque esto es bien de Córdoba. Es cierto. Es una moda, ¿no? Claro, esto es bien de Córdoba. Bueno, vos sabés que donde aparece un ruludo, ¿cómo le dicen? Cachumba. Es cierto. A este ruludo le dicen Cachumba. Entonces, cuando me vas a visitar al baile, tengo el turco 2, el turco 3, el turco 4. Tengo 4 o 5 ruludos por baile, ¿viste? En distintos lugares. Tienes problemas de ponerte doble. Sí, en distintos lugares. Bueno, ¿cuántos años ya de Cachumba estábamos sacando cuenta recién? Más de 20 años de la banda en existencia. Y claro, Cachumba nació, digamos, en el 94. O sea que tendría casi, tendría 24 años. Pero cuento oficialmente desde el año 97 que salió por primera vez el disco. Entonces estamos en el año 21. Pero en este año se cumplen 20 años de aquella grabación en vivo que grabamos en el Deportivo, que revolucionó todo, ¿viste? Entonces estamos también preparando esa movida para el 4 de agosto y va a ser una cosa única. única, porque en aquella oportunidad se grabó ese disco para una multinacional. Era la primera vez que entrábamos a una multinacional, ¿viste? Que entonces queríamos mostrar un poquito de lo que habíamos hecho, tres discos anteriores. Y BMG, este... prácticamente sorprendido, digamos, del fenómeno Cachumba que era en ese momento, avasalló todo. Entonces en esa época, 20 años atrás, se grabó audio. Entonces ahora vamos a grabar audio y video con aquella banda original. Ah, ¿qué es la banda original? Sí, y vamos a mostrar todos los que grabamos con el sonido de aquellos instrumentos, ¿viste? Es como retrotraerse 20 años más tarde para vivirlo en una noche, pero casi con 40 temas. Así que va a ser una cosa única. Así que están preparando también. Y bueno, y este viernes es el Día del Amigo en la fiesta sabor, en el encomendorio universitario. Por primera vez me toca ir a cantar y hacer un cierre espectacular. ¿Cuál es el Día del Amigue? Qué lindo. ¿Vos sos el Amigue? Muy bien. El Amigue, el Amigue, el Amigues, no sé cómo le llaman ahora. Hoy no sé qué día es. Hoy había un día muy particular, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy es el Día del Amigo con Derecho Arroz. Amigue, podemos decir ahora. Amigue con Derecho Arroz. Fernando, en la viva no tenía ni idea. Se rosa la ropa, así viste una hombreada. Pongamos qué es eso. Claro, no, porque otra cosa no creo. Nosotros no estamos en esta noche. No, yo tengo amigos. No sé vos, nosotros no. Yo tengo amigos y hay un tema que dice no quiero amigos. Ah, el tema que dice no quiero amigos. No, no, no. No tengo de esa clase de amigos, no. Ah, claro. Bueno, así que están con este festejo de los 20 años. ¿Qué ha cambiado la movida cuartetera en estos 20 años? Porque hace unos días hacíamos un programa que tenía que ver con la historia, por ejemplo, de Rodrigo. Y se veía a lo largo del relato que hacen los historiadores una Córdoba muy distinta en su ambiente cuartetero desde aquellos momentos a la que hay hoy, ¿no? No es lo mismo un baile en aquel entonces que el baile de ahora. No es lo mismo cómo el país veía al cuarteto, cómo lo aceptaba. Las capas sociales, cómo aceptaban el cuarteto. Sí, yo creo que el cuarteto ha ido evolucionando por peso propio. Porque nació un poco con muchas trabas. Digamos que fue bastante discriminado, bastante ninguneado. Entonces, a lo largo de estos 70 y pico de años desde aquella raíz, creo que ha evolucionado para ocupar un espacio, un lugar, para decir estoy presente. Y bueno, se han producido, digamos, cambios en distintas bandas. Se han agregado instrumentos, se han agregado cosas. Pero lo que pretende Cachumba precisamente es mantener unida esa raíz al centro, a la raíz más importante que tiene ese árbol del cuarteto para que no se pierda esa esencia, ese ritmo alegre, ese mensaje que te pueda llevar a una reflexión, ¿viste? para empujarte, para empujarte para adelante, ¿viste? Sin agresiones, sin burlas, sin apología de nada. Simplemente... Mensaje positivo. Mensaje para decirte, bueno, no te prendas en esto, no hagas aquello, no te prendas ni siquiera en lo amante, sino que te sirve de reflexión para que te aferre más a lo que tenés. A todo ese tipo de cosas. Este, manteniendo la esencia, el ritmo de ese cuarteto que tiene el acordeón, el piano bajo, el güiro, la bandereta, esa esencia. ¿Cobra más el que toque el güiro? Sí, el que toque el güiro, mira, vos sabés que no es fácil tocar el güiro. Fíjate vos que si nos retrotraemos a lo que es la esencia del cuarteto, yo era admirador de Coquito Ramalo, Coquito Ramalo tocaba el güiro al revés. Y en mi vida, a pesar de que le pedí mil veces que me enseñara cómo era, no lo pude aprender. Y él marcó un estilo con el güiro. Y no cualquiera toca el güiro, porque el güiro no sale de la escuela, sale del alma. Ah, claro. No sale de la escuela. Vos no podés ir a la facultad. Sí, no podés ir a la facultad a aprender tocar el güiro. Tal vez que la güira también venga con una música más nata, pero el güiro se lleva en el alma. ¿Viste? Es como cantar, es como transmitir un tema. ¿Viste? La activaron. No se aprende en una facultad, no se aprende, no hay una escuela. La escuela es nata. Mirá que bien. Bueno, ¿serviste el café? Y arriba las patitas, perdón. ¿Qué te ha servido el café? ¿Qué te ha servido el café? El turco estaba desesperado por tomar el café, le dijimos, venís a la iglesia mismo, porque te estamos esperando hace como un mes acá. Un secreto, no es posible el azúcar. Sos de, nos gusta, pregúntate, sos de ir a los bailes, vos cuando tenés tiempo de ir a un baile de otro cuartetero, son amigos de los cuarteteros, te da placer asistir a otros bailes, ahí encontrás amigos, vas camuflado, que algunos van a los recitales, a los bailes, van camuflados, pero les gusta también ser público a veces, ¿no? Es que yo pienso que a todos los fans, ya sea de Cachumba, de otros grupos, les gusta a veces ver a sus artistas mezclados entre sus artistas, ¿viste? A veces yo no tengo demasiado tiempo, porque, bueno, yo arranco los martes, arranco los martes, después el fin de semana a veces me voy un fin de semana completo a otra provincia, o voy visitando dos provincias de pasada, salvo que me toque un fin de semana a Córdoba, en el interior y después la capital, por ejemplo, para hacer lo que es la sala del Rey, o Margarita, o un deportivo, pero a veces no tengo tiempo, pero sí he ido, he ido a visitar y sobre todo cuando me invitan, pero yo soy muy respetuoso de caerte a un baile así de sorpresa, porque a veces se puede malinterpretar, porque a veces, ¿viste? por ejemplo, vos vas a visitar a una artista para verlo cantar y tal vez, tal vez el público esté esperando que vos te prendas a cantar, o a veces el artista a lo mejor, este, tenía pensado otra cosa para esa noche, claro, y de repente, ¿viste? Por ahí yo soy muy respetuoso, cuando me vienen a visitar a mí yo les abro de corazón, les abro de corazón, de hecho, siempre me van a visitar al baile, los martes o cuando los chicos pueden me van a visitar y para mí es un orgullo poderlos recibir, los recibo abiertamente y yo con ellos también tengo muy buena relación, pero a veces no voy por una cuestión de que me resguardo un poco más para la familia, para estar en la casa, para poder integrarme a la vida normal. ¿Qué haces en los tiempos? A la vida normal. A la vida normal. ¿Qué haces cuando no estás pensando en la agenda, en el baile, con tu familia y decís hoy quiero distraerme y intentarme? Plenamente, yo cuando no voy a ir a un baile, el único hobby que tengo es llevar mis nenes a los jueguitos, al cine, este, a divertirlos, a... Ser papá. Nada más, nada más, no me dedico a otra cosa, este, sí, después me tengo que dedicar a ensayar, me tengo que dedicar a este, o a preparar, ahora mira, estamos, como te decía, estamos, estoy a full porque bueno, estoy preparando, por un lado lo que va a pasar el 4, con los músicos originales, estamos ensayando 40, casi 40, 50 temas, es un ensayo, otro tipo de ensayo con los músicos actuales para lo que hacemos semana tras semana en Córdoba, que estamos todos con los martes en la jungla, entonces tenés que ensayar, renovar temas, más, lo que estaba preparando para el disco nuevo que lo voy a sacar recién en el año que viene, porque primero vamos a hacer este, este que va a tener audio y video, y se viene con muchas sorpresas, y viene con una sorpresa que va a ser la primera vez que se hace en el cuarteto, pero no la puedo decir porque tengo que tirar, tenés cuidado turco, tenés cuidado por favor, tengo que tirar la de a poquita, va a generar una movida social incontrolable turco, y me encanta, me encanta, me encanta, porque vos sabés que hay una buena aceptación, una buena movida psicológica de todos aquellos bailarines que se identificaron, muchos se conocieron, se hicieron amigos, se juntaron, algunos se casaron, algunos se separaron también, pero yo no tengo nada que ver, pero bueno, lo importante es volver a cerrar los ojos, es como si vos dijeras, en este momento, voy a cerrar los ojos, me voy a venir 20 años para atrás, y voy a escuchar esa orquesta preferida, tuya, con ese sonido, con esa orquesta, con ese, con lo que no pude vivir, inclusive los chicos de hoy, que no pudieron vivir aquella grabación, volver en el tiempo, algunos irán con sus hijos, también, inclusive la presentación, la presentación de este acto grande, esto es grande, que es la voz, la voz emblemática, de los hijos en vivo, de Cachumba, atención Córdoba, imaginate que vos lo puedas vivir, porque no lo viviste 20 años atrás, un chico, que hace 20 años atrás, recién nacía, y poder tener una noche, para vos solo, con semejante movida, creo que va a ser una cosa, fuera de lo común, fuera de lo común. Bueno, 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 ¿cuál es el tema que más te gusta cantar turco? Decinos por favor la verdad, el que más a vos te parece, que es el más poderoso. Yo siempre digo que, cuando un artista canta un tema, y ya pertenece al público, ya no es más tuyo, y si tenés que elegir a veces un tema, es como decir, ¿a qué hijo quiero más? ¿Al más chiquito, al del medio, o al más grande? Sí, pero bueno. Ahora, si vos me decís, ¿cuáles son las interpretaciones que más me gustan? me gustan dos. A ver, me gusta, alegrar, mantener el ritmo alegre, de las gaitas tradicionales, la gaita de Batman, este, vení, vení, todo ese tipo de temas que tienen ese ritmo, y me gustan plasmar historias, esas historias, ¿viste? Esas historias, ser amante, querer y no poder vivir al sol. Ese es el tema para hoy, ¿ves? Ese es el tema para hoy. Claro, el amigo con derecho a roce, ¿eh? ¿Estamos salvados, nuestros tres? ¿Más que? Eso es porque no han contado. Nosotros no estamos incluidos. Relaciones que andan circulando por Radio Pacilio. Bueno, tenemos al turco aquí, que se presenta a la fiesta sabor, en la jornada de mañana, el espectáculo de mañana está ya armadito para que se haga la vista. Es un espectáculo impresionante, lo que va a ser mañana, porque es una gran movida de la fiesta sabor, que lleva 10 años, y para mí es un olor, que me hayan invitado por primera vez para en el horario central, para cerrar la noche. Tres y media de la mañana arranco yo hasta la... hasta que cierra, hasta las ocho de la mañana, creo. No, tipo cinco, cinco y media. Bueno, y hay otros artistas, hay otros artistas. Está mi amigo Versaghi, que es maestro de ceremonia, va a estar Tony La Tuquera, los nenes Vian, mi amigo Antonio Ríos, también colega de muchos años. Maestro. El maestro, exactamente. Maestro. Y bueno, y cerramos nosotros, así que bueno, toda la comunidad cuartetera, cacho humbera, de los martes, de los viernes, de los sábados, tiene que estar mañana, festejando toda amigada, toda amigada, por el Día de la Migue, el Amigue, El Día de la Migue, vamos, vamos. Bueno, vamos a cantar al turco, porque ya, ya lo hicimos hablar mucho, y es hora de que nos des una, es un adelanto lo que nos va a cantar. Esto es un adelanto en honor a los 20 años que hemos vivido, y que he vivido, y que se va a venir para el próximo disco. Bueno, ¿cómo se llama? Y tu cuerpo lo sabe, ¿eh? Así es la verdad. ¿Te va a presentar, Fernando? ¿Te presento, Fernando? Sí, Maestro de Ceremona y Maestro de la Tarde. A ver. Ahí está, vamos con Fernando. Sí, 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 amigos y amigas, el gusto y el honor de estar una vez más aquí, en Bien de Córdoba, para presentar a un auténtico referente de nuestro cuarteto cordobés, de nuestro folclore regional, el cordobés y cuartetero, obrero de la felicidad, un muchacho de barrio, y tu cuerpo lo sabe. Con ustedes, con nosotros, reciban extasiados, a Fernando, el turco, oliva, caca, caca, chumba. ¡Arriba la palnita! Báíralo, estamos en la Tarde Popular, ahí va, porque esto es Bien de Córdoba, por Canal 10. Ahí va. Esto es cachumba, y tu cuerpo lo sabe, porque es un ritmo cuartetero y popular. Esto es cachumba, y tu cuerpo lo sabe, lo sabe, lo sabe, y lo tiene que bailar. Si pareciera que nacimos ayer, y no es un sueño que hoy estamos aquí, son 20 años que vivimos los dos, y ser amantes hoy nos hipnotizó. Al fin Juancito ha llegado a bailar, y con la Mari la pasamos muy bien. Ven y ven y mi gran amor de papel, porque este ritmo es libertad para ti. Esto es cachumba, y tu cuerpo lo sabe, porque es un ritmo cuartetero y popular. Esto es cachumba, y tu cuerpo lo sabe, lo sabe, lo sabe, y lo tiene que bailar. Sí, ven y bailemos, ven y bailemos, porque tu cuerpo lo sabe. ¡Opa! ¡Báilalo! ¡Opa! 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 Esto es cachumba, y tu cuerpo lo sabe, porque es un ritmo cuartetero y popular. Esto es cachumba, y tu cuerpo lo sabe, lo sabe, lo sabe, y lo tiene que bailar. Y cuántas cosas que quedaron atrás, que las llevamos siempre en el corazón. Y si no hay peso, te queremos igual, porque no existe esa mala mujer. El día que puedas, sabes, aquí estoy, porque yo sigo enamorado de ti. Al coche negro lo mandamos a arreglar, y cuando quieras te llevamos a bailar. Esto es cachumba, y tu cuerpo lo sabe, porque es un ritmo cuartetero y popular. Esto es cachumba, y tu cuerpo lo sabe, lo sabe, lo sabe, y lo tiene que bailar. ¡Atención! ¡Sí! Y arriba las palmitas, y arriba las palmitas, todos, 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 y uno, dos, y tres, y vamos, ahí va. ¡Buenos! 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 ¡Gracias!